Yo como sano pero no bajo de peso. Por más que me cuide, coma frutas, verduras, la balanza no se mueve. Me estanco o quedo ahí y ni siquiera se mueve. Esto es un problema muy frecuente. Tanto el estancamiento como el hecho de comer saludable pero no bajar de peso. Estancamiento, vamos a hacer un video aparte. Voy a estar subiendo unos vivos, tal vez antes de este video o después de este video, donde ya hablé de estancamiento, diferenciar estancamiento real, estancamiento ficticio y qué estrategias tenemos nosotros para salir del estancamiento. Ahora, hablando específicamente del hecho de comer saludable y no bajar de peso. ¿Por qué es que ocurre esto? Vamos a analizar un poco para que nos llevemos directrices para aplicar en caso de que te pase esto. Primero, tengo por acá un punteo para llevar de forma ordenada lo que vamos a ir viendo en el video. Tengo que entender y definir qué es lo que yo entiendo por sano. ¿Qué es para mí una alimentación saludable? ¿Qué es comer sano? Y tal vez hacer el ejercicio de hacer una lista y empezar a colocar todos los alimentos que yo consumo en la diaria y realmente empezar a preguntarme si eso es realmente saludable o no es saludable. ¿Y cuál va a ser el criterio para definir lo saludable? Hoy en día estamos en un mundo donde hay un boom de publicidad muy grande y tendemos a subestimar el potencial saludable y riesgoso de ciertos alimentos. Por ejemplo, madres que creen que el yogur azucarado de la mañana es para el crecimiento del niño porque tiene un tigre fuerte o un animal fuerte en la caja. Pensar que eso es lo mejor y que lo necesitan para su crecimiento porque dice que tiene zinc. Esto es un ejemplo simplemente para que veamos hasta qué punto puede impactar nuestra creencia acerca de lo que comemos con lo que realmente termina siendo. Empezar a hacer este ejercicio y diferenciar. Segundo, cuando hablamos de bajar de peso, la calidad importa por supuesto. Si hablamos de salud, la calidad es de lo más importante. Incluso es una de las cuatro leyes de la alimentación, la calidad. Junto a la calidad hay otra variable que es la cantidad. Cuando hablamos de bajar de peso, la cantidad importa. Porque el balance calórico, es decir, el total de las calorías que consumimos versus las que gastamos, es un factor determinante que está en el top ahí, número uno, número dos, de lo que hay que generar y lograr para poder bajar de peso y tener más salud. Yo puedo comer muy sano y no bajar de peso. ¿Por qué? Porque por más saludable que yo coma, estoy comiendo las mismas calorías que gasto o estoy comiendo más. Yo he tenido pacientes, incluso han llegado al programa Domina tu Cuerpo, aumentando de peso a expensas de alimentos saludables. De aceite de oliva, de frutos secos, de granola, de postres dulces que se cocinaban en la casa. ¿Es lo que ocurre en la mayoría de los casos? No, no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero sí es algo real que sucede. Por otro lado también, cuando ingresan, llenan un formulario, y en el formulario yo veo lo que comían antes de comenzar el programa. Y adjunto, posterior al detalle de lo que comen, oraciones como Como muy saludable, Rodrigo, como verás, pero no entiendo por qué es que no bajo. Mide 1,60, peso 88 kilos, y cuando yo empiezo a analizar la alimentación, no es tan saludable como pensamos. Por eso, el punto inicial de empezar a analizar qué realmente es saludable, qué creo que es saludable. Ejemplo, un yogur con fruta y cereales. Tal vez uno puede decir, bueno, está bastante bien este desayuno. Lo que no vi es que el yogur tiene por 3 en calorías, a lo que tendría, por ejemplo, un vaso de leche descremada. Y que los cereales que le estoy poniendo es un 40% azúcar. Y cuando pasé raya en ese desayuno, tiene el doble de calorías que un desayuno tradicional. Y son pequeños detalles que se nos van escapando porque estamos impregnados a nivel cultura alimentaria por la publicidad, por el marketing. Este es un tema aparte que lo hablaremos en otro video. Estoy tirando pinceladas de diferentes conceptos que tenemos que tener en cuenta para realmente sobrepasar este obstáculo que puede ser el hecho de comer saludable y estancarse o no bajar de peso. Siguiente. Omisión de tiempos de comida y o picoteo inconsciente. En la mañana un compañero me convidó con esto, en el almuerzo mientras cocinaba me puse un poco por acá, en la tarde picoteé aquello y después la merienda que vino no sé quién y justo cuando estaba comiendo comimos juntos, cuando pasé a raya es lo que yo comía más el picoteo de la sumatoria de cosas que fui agregando y que tal vez no las cuantifico, pero me impiden bajar de peso porque es lo que yo estoy comiendo más ese extra de calorías que me frena la bajada de peso. Estos son ingestas inconscientes o picoteo u omisión en la cuantificación que son pequeñas variables que a veces se nos escapan, no nos damos cuenta, realmente no nos damos cuenta, esto está estudiado y se ve que existe el picoteo inconsciente porque tenemos como el hábito de picotear y hasta nos olvidamos de tan automatizado que lo tenemos. Tercero. Fines de semana. Yo puedo comer muy saludable, vengo espectacular en la semana, llega el fin de, tiro a la casa por la ventana. Que helado, asadito, empanadas, pizza, alcohol, que viene la tía María con los ravioli y nos comemos semejante plato de ravioli. En este video nos vamos a analizar si esto está bien o si está mal. Estamos analizando factores que puedo estar yo omitiendo y que pueden estar frenando mi bajada de peso. Tal vez en mi lectura es, yo como saludable pero no bajo de peso. Pero está el tema del picoteo inconsciente, está el tema de los fines de semana, está el tema de la cuantificación. Que sea saludable no significa que sea aporte nulo o que el consumo pueda ser infinito. Como es saludable, me pongo un chorrete gigante de aceite de oliva y voy a ganar, agarrar los frutos secos y le meto ahí un puñado gigante. Y como el pan es integral, me como seis tostadas. Estoy poniendo ejemplos. ¿Cuál es el concepto que nos tiene que quedar claro? Por más que algo sea saludable, las cantidades también importan. Porque son dos de las leyes de la alimentación para mantener el equilibrio del estado nutricional. Mantener el normo peso implica comer en cantidad suficiente y de buena calidad. Por ejemplo, si yo como de buena calidad pero en exceso de cantidad, por más que sea de buena calidad, no me va a permitir bajar de peso. Aclaración. No es lo mismo comer 2.500 calorías a expensas de alimentos de buenísima calidad, a que comer 2.500 calorías a expensas de alimentos de malísima calidad. Totalmente diferente. Totalmente diferente. La cuestión es que acá estamos agregando un componente extra que es el hecho de querer bajar de peso. Acá es cuando empezamos a decir las cantidades, las calorías importan. Porque yo tengo que hacer esto con la balanza para generar el déficit calórico. Cuando hablo de balanza, hablo de balance calórico. Calorías que entran, calorías que salen. A través de la alimentación generamos esto. Para que el cuerpo vaya agarrando las reservas de grasa como fuente de energía y empezar a bajar de peso. Ahora, siguiente componente. ¿Qué tanto le estoy pidiendo a la alimentación? A veces, queremos que la alimentación haga más cosas de las que pueda hacer por nosotros. Voy a poner un ejemplo. Como muy saludable. La cantidad está bien. Podría ajustar un poco más, pero tampoco es que puedo comer mucho menos de lo que como. Pero no me muevo ni a la esquina. Acá es cada pilar en su canal. Una cosa es la alimentación y otra cosa es la actividad física. Por más que ambos incidan en el balance de calorías, no significa que uno sustituya al otro. Más vale una caloría quemada que una caloría no consumida. Entonces, podemos comer muy saludable, pero ser muy sedentarios. Tener en cuenta si tal vez lo que tenga que hacer simplemente es ordenarme un poco y empezar a moverme más y que esas calorías que yo saque sean expensas del movimiento y no expensas de empezar a comer cada vez menos. Bien. Por acá sigo con el punteo que tengo preparado para este video. Creo que hemos comentado casi todo. Es importantísimo que partamos de la base que alimentación saludable, comer sano, trae intrínsecamente el concepto, la variable cantidad. Por más que sea excelente calidad, si yo aumento de peso, a expensas, de comida sana, no estoy comiendo saludable. Estoy eligiendo alimentos saludables. Pero la salud implica cantidad. Porque la cantidad tiene una estrecha relación con el estado nutricional. ¿Qué es el estado nutricional? Si habláramos categóricamente, estaríamos hablando normo peso, exceso de peso, bajo peso, demasiado exceso de peso, le podríamos poner con obesidad. Y ahí vamos armando las categorías. Cuando yo como muy sano, pero como excesivo, yo empiezo a alterar el estado nutricional. Entonces, si hablamos de comer sano, tenemos que incluir la variable cantidad. Si no me permite bajar de peso, no está siendo saludable. Estoy eligiendo alimentos saludables. En este caso, como sumado a todo lo que fuimos comentando, habría que empezar también a ajustar las cantidades de estos alimentos. ¿Sería esto lo más importante? ¿El empezar a ajustar las cantidades de estos alimentos? En parte sí, aún así, estoy convencido de que antes de empezar a ver si me estoy pasando de cantidad de tomate, cantidad de frutos secos y cantidad de aceite de oliva, tengo que hacer una evaluación honesta de mi alimentación. A ver si realmente no estoy dejando factores por fuera, como fines de semana, alcohol, bebidas azucaradas, jugos, picoteos, comidas que me hago por ahí y que ni me doy cuenta, etc. Porque todo esto sumado es muy probable que sea el extra a lo saludable que yo ya estoy comiendo que me está frenando el hecho de que yo baje de peso. ¿Puede pasar que no esté esto y que sea porque estoy comiendo en exceso de alimentos saludables? Sí, puede pasar. Pero en una relación de probabilidades es mucho menos probable. En general pasa todo el otro escenario que te comenté anteriormente. ¿Por qué? Porque la cultura y el ambiente obesogénico ya empujan esto. Estadísticamente hablando, es mucho más probable que nosotros no bajemos de peso comiendo saludable porque estén estos factores confundentes sesgando el hecho de que nosotros podamos bajar de peso. Vamos a hacer más videos como este. Es un tema muy amplio donde hay mucho por desmenuzar. Hay mucho para llevar para atrás, para adelante. Hay muchos escenarios posibles. El concepto grande que quería transmitirte es que si estás buscando bajar de peso, es importante que comas de buena calidad. Sí, extremadamente importante. Pero la cantidad también importa. Y a veces las personas, cuando comen sano y no bajan de peso, empiezan con la desesperanza prendida. Es decir, se empiezan a querer culpar de, bueno, esto es porque mi cuerpo anda mal, será porque yo tengo algo, porque la genética, el hipotiroidismo, la perimenopausia, después de los 30, ahora ya es difícil. Empezamos a pensar que nosotros tenemos un problema, que está frenando el hecho de que bajemos de peso. Y rara vez es por un defecto del carácter o algo personal, sino que tiene que ver, porque se nos está escapando una variable práctica, cuantitativa o objetiva, que simplemente hay que ajustarla y desde ahí sí podemos alcanzar el adelgazamiento. Cualquier consulta la puedes dejar acá en el video que te voy a estar respondiendo o temas de videos que te parezcan interesantes para seguir haciendo videos como este. Nos vemos la próxima. Chau, chau.